Y vamos a ver la opción B. A ver, B1 dice, dadas las matrices, bueno, me acabo de dar cuenta que, me acabo de dar cuenta que, vale, ahora voy a editar el vídeo, ahora edito el vídeo y lo modifico, venga. El B1 dice, dadas las matrices A, igual 1, 1, 2, 2, 0, menos 1, y B, 0, menos 1, X, 1, 0, 1, justificar para qué valor del parámetro X no existe la inversa de A por B. Pues A por B sería, 1, 1, 2, 2, 0, menos 1, 0, menos 1, X, 1, 0, 1, tendríamos, menos 1, más 2, X, 1, más 2, 3, 2, menos X, y 2, menos 1, 1. Calculamos el determinante y donde valga 0 no existe la inversa. Entonces, directamente, menos 1, más 2, X, por 1, menos, por menos, más, 3, X, 5, X, menos 1, entonces, el determinante de A, B, vale 0, cuando X vale 1 quinto. Si X vale 1 quinto, entonces, A por B, no invertible. Ahora dice, hallar la matriz inversa de A por B para X igual 1, para X igual 1, tenemos que A, B, se nos queda 2 menos 1, 1, 1, 3, 1, menos 1, y calculamos la inversa. Pues vamos a ver, el determinante lo tenemos aquí, 5 menos 1, 4. Voy a aplicar que AB menos 1 es 1 partido del determinante de A por B por los adjuntos de AB, porque aquí es facilísimo. ¿Por qué? Porque los adjuntos de AB se nos quedaría 1, 1, cambiamos las esquinas, aquí cambiamos las esquinas, 1, 3, y le cambiamos el signo. Y entonces la inversa sería esta matriz traspuesta, 1, 1, menos 3, 1, dividido el determinante, entre 4. Y la tendríamos de forma rapidísima, muy sencilla. Vamos a pasar al problema 2. El precio de cada acción de una determinada empresa oscila entre 2 y 8. La facturación de dicha empresa en bolsa depende del precio de la acción y nos dan la función. Tenemos 3 más AX para un precio entre 2 y 5, y 53 más 2X más DX cuadrado, 5 menor que X menor o igual que 8. Dice, siendo F la facturación de la empresa en miles de euros, aquí el precio de la acción, se sabe que para un precio de la acción de 5 euros, factura 13.000 euros. Entonces, dice que al precio de 5 la facturación es 13.000, por lo tanto, como yo sé que el 5 lo sustituyo donde esté el igual, que está en este primer trozo, sería 3 más 5A igual 13, de donde A vale 2, y eso lo tendría. Y que la función es continua, se pide justificando la respuesta a determinar las constantes A y B. Esto sería apartado A ya. Bueno, la función es continua si los límites laterales existen y son iguales a la función. Ya hemos sustituido el F de 5, pues límite cuando X tiende a 5 por la izquierda, y límite cuando X tiende a 5 por la derecha, también tiene que valer 13. 5 por la izquierda, obviamente, es el mismo trozo que donde hemos sustituido. 3 más, ya hemos sustituido y hemos dicho que vale 2, 2X, obviamente vale 13, 5 por 2, 10, y 3, 13. Y en la segunda tenemos 53 a la derecha, a la derecha del 5, 53, más 2X, más B, X cuadrado. Bueno, 53 más, 2 por 5 son 10, más 25B, más 25B, 5 por 5, 25B. Esto tiene que valer 13. Lo voy a simplificar un poco primero, ¿vale? 53, 63, más 25B. Es continua si los límites laterales son iguales. Es decir, 63 más 25B tiene que ser 13, por lo tanto, 25B tiene que ser 13 menos 63, menos 50, y eso implica que B vale menos 2. Por lo tanto, en el apartado A, la solución es A, B, menos 2, y el A, hemos dicho, 2. El A2 y el B, menos 2. Vamos a ver qué dice el apartado B. Calcula las asíntotas verticales de la función en el 2, 5. Las asíntotas verticales de la función, f de X, partido, X cuadrado, menos 3X, menos 4, en el intervalo 2, 5. Ahora aquí lo que hacemos es sustituir la f de X en el intervalo 2, 5, que es el primer trozo. 3 más 2X, partido, X cuadrado, menos 3X, menos 4. Las asíntotas verticales están en los extremos finitos del dominio, son los candidatos. Menos 3X menos 4 vale 0. Si solo si, esto vale menos 1, X igual a menos 1, y X igual 4, pues 4, 16, 12 menos 4. Bien, en el menos 1 y en el 4, pues tenemos que comprobar si son o si no son. Límite cuando X tiende a menos 1, de 3 más 2X, partido, X cuadrado, menos 3X, más 4. Y límite cuando X tiende a menos 1, de 3 más, a menos 1 no, a 4, al otro candidato. X cuadrado, menos 3X, menos 4. Esto vale 1, y esto 0, infinito. Esto vale 4 por 2, y 3, 11, 0, infinito. Por lo tanto, asíntota vertical en X igual a menos 1, asíntota vertical en X igual a 4. Y eso sería el apartado B. Problema A3. A ver qué dice. Tenemos la distribución ahí. El tiempo en horas que tarda cierta compañía telefónica en hacer efectiva la portabilidad de un número. Pues describimos la variable tiempo punto suspensivo. La frase completa. El tiempo en horas que tarda la compañía, patatín, patatá. Sigue una distribución normal con desviación típica 24. Desviación típica 24. La media no nos la dicen, desviación típica 24. Se pregunta a 100 clientes por el tiempo invertido. N, tamaño de la muestra, 100. Obteniéndose una media de 36 horas. Se pide justificando las respuestas, calcular el intervalo de confianza. Con el 95%, 0,95 para el tiempo de espera. Vale, nosotros sabemos que la media a mostrar sigue una normal mu sigma raíz de n. Eso significa que en nuestro caso estamos en una normal media desconocida 24 raíz de 100 que es 10. Es decir, n mu 2,4. Ahora, pues el error que cometemos en nuestra estimación, sabemos que depende de la distribución y de la variabilidad de los datos. Z alfa partido 2, lo calculamos como la probabilidad de que Z sea más pequeño que Z alfa partido 2, que debe de ser 1 menos alfa partido 2. Como nos están dando el 0,95, 95% es la confianza. Esto es significación. 0,05. Pues sería 1 menos 0,05 partido 2. 0,975. Buscamos en la tabla, este ya me lo sé porque es el más común. 1,96. Por lo tanto, si nos venimos aquí, tenemos 1,96 por 2,4. 1,96 por 2,4, 4,704. El intervalo de confianza sabemos que es la media menos el error, la media más el error. Por lo tanto, se nos queda como la media era 36. 36, 36 menos 4,704. 36 más 4,704. Solución. Intervalo de confianza. 31,9296. Y 40,704. Intervalo de confianza al 95%. Y hay un apartado B. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para que el intervalo tenga longitud 5? Es decir, la amplitud del intervalo 5 implica que el error tiene que ser 2,5. Acabamos de decir que el error es z alfa partido 2 sigma raíz de n. Si nos dan el error, 2,5. Esto hemos dicho 1,96. El sigma era 24 partido raíz de n. Pues la raíz de n pasa multiplicando y es 2,5 dividiendo. Raíz de n igual 1,96 por 24 partido 2,5. 1,96 por 24 dividido 2,5, 18,816. La n sería el cuadrado de esto. 354,04. Pero aquí, como no nos dicen que cometamos un error más pequeño que, pues posiblemente el 354 sea la solución más adecuada. Los que hayáis puesto 355, pues no sé hasta qué punto. ¿Vale? Porque es 354,04. ¿De dónde surge este error? Pues de alguna aproximación que se esté cometiendo sin habernos dado cuenta. ¡Gracias!